hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para este canal recuerden que soy Marlon Gamer suscríbanse a mi canal en este vídeo les enseñaré cómo pasar la sonar que es un mapa de los que trae el Geometry Dash 2.0 un mapa de los que trae el Geometry Dash 2.0 un mapa de los que trae el Geometry Dash 2.0 un mapa de los que trae el Geometry Dash 2.0 bueno amigos y gente de youtube se fue todo por hoy suscríbanse a mi canal de la ley comentó